Bueno, pues tenemos hoy visitas, visitas especiales. Vinieron un grupo de alumnos de la Universidad Iberoamericana de León, acompañados de su maestro, de Gaby Rodríguez. Alumnos de diferentes carreras, en un programa de inglés, pero con el tema comunicación. Nos vinieron a visitar aquí a Revista de la Bona y a Zona Franca. Gaby, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arno. Estamos muy contentos de estar aquí. Efectivamente es un grupo de inglés, estamos estudiando inglés, pero hay alumnos de diferentes carreras. Psicología, que es la mayoría. Comunicación, también relaciones industriales, ingeniería y diseño. ¿Me falta alguno? Y el tema de comunicación también tiene que... Bueno, pues el inglés es comunicación ahora, ¿no? Sí, pero comunicación muy importante, porque pues creo que ellos saben más que nosotros, Arnoldo. Se les facilita la comunicación y pues creo que ya nada más es cuestión de ir viendo algunas propuestas, formatos y qué pueden hacer ellos también en sus carreras. ¿Cómo ven Zona Franca? ¿Conocían algo de esto ya? Sí, sí, sí. ¿Se dio? Me voy a impresionar de veras. ¿Cómo sabían? ¿Cómo les llega Zona Franca? ¿Qué piensan que eres? Por redes sociales. ¿Sí? ¿Nos tu Twitter, Face, etcétera? Sí, sí. Muy bien, pues nos dedicamos a las noticias, aquí estamos, a veces al entretenimiento, a la cultura en general, pero es un portal de internet y un programa de televisión. Y es algo que está al alcance de cualquiera de ustedes, hasta con una camarita de teléfono celular. Es un medio alternativo, Arnoldo. Aquí estamos un poco más estructurados ya como un medio de comunicación, como un diario digital, pero hay éxitos, historias de éxito de chavos que con su computadora en su casa han hecho tener millones de seguidores. Sí, tenemos algunos alumnos aquí que tienen su blog, como Luis, por ejemplo, está aquí. ¿De qué hablan? ¿Y Manuel? De todo, de todo, de la escuela y eso. Ah, pues qué bueno, muy bien. Yo creo que hoy el tema de la comunicación ya no es una profesión, es una cuestión que se atraviesa todas las carreras y todas las actividades y todo. Así es. Bueno, pero aquí hay alumnos de muchas cosas. Alumnos, sí. Y están encantados, ¿verdad?, de estar aquí. Muchísimas. Mira, un ingeniero, relaciones internacionales, yo iba a decir industriales, arquitecto, diseñador, diseñador, diseñador. O sea, aquí platicamos con gente. Yo creo que todo esto les parece interesante, ¿no? Sí, sí. Como ven, con no muchos recursos se puede hacer un medio de comunicación alternativo, algo que antes solo invirtiendo cantidades impresionantes de dinero. Ya no necesitamos que nos otorgue el gobierno una concesión ni nada, tú agarras internet y sales y puedes llegar a cualquier parte. No, increíble también que nosotros estemos aquí de visita y de pronto podamos estar al aire, ¿no? También es importante, interesante. No, pues con muchísimo gusto, con muchas ganas. Hace rato estuvo por aquí el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional México, que va a estar en Libero hoy precisamente dando un informe sobre el informe de Derechos Humanos 2015 y aprovechamos, lo entrevistamos y luego ya se fue. Bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Claro que sí, Anon. Muchas felicidades. Les agradezco la visita. ¿Qué quieren agregar? ¿Mandarle saludos a alguien? No, gracias. Agradecerles a ustedes. Además, fíjate, Gaby, que adicionalmente al internet nos están viendo en televisión de cable en Guanajuato, en San Miguel Allende y en Dolores Hidalgo, que bajan la señal de internet y la suben en su transmisión normal, la incorporan. Entonces ya esto da muchas posibilidades. Cosa que siempre agradecemos porque son muy generosos con nosotros. Qué bueno. Esta asociación con TV Guanajuato. Qué bueno. Felicidades. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Cuando quieran regresar, bienvenidos. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias a todos. Gracias a Gaby Rodríguez, a Libero León y a los alumnos de todas estas carreras, que ya no voy a repetir porque son muchas. Regresamos en un momento.